Hola pesteros como andan ayer salió un OPT de Konami que es un contenido jugable y descargable y se armó mucha polémica de que si era la demo de PES 2022, si es una beta, si es un alfa, si es PES 22 o no así que hoy vamos a ver con noticias oficiales y sin venderte humo exactamente que es este OPT también vamos a ver algunas características que para mí van a quedar en la versión final y como no podía ser de otra manera en el canal te voy a enseñar algunas jugadas que son muy útiles muy efectivas para esta versión así que si te interesa saber todo sobre PES 2022 acompáñame para entender bien qué es este OPT de Konami hay que ir a la fuente que es Konami obviamente vamos a su página vamos a su último artículo que subieron y vemos que está el artículo de New Football Game que explica bien lo que es este OPT y lo primero que hace es anunciarte que va a llegar la próxima entrega de su nuevo juego de fútbol y antes de su lanzamiento estará disponible una beta abierta entonces lo que estamos jugando es una beta abierta ¿Qué es lo que busca esta beta? evaluar la calidad de emparejamiento y servidores y también aclara que lo que son mecánica de juegos gráficos animaciones todo esto puede cambiar en la entrega final yo sinceramente creo que es una beta del PES 2022 es una beta muy muy temprana porque se van a centrar sobre todo en mejorar los servidores pero creo que es una beta del PES 2022 primero porque hay cosas nuevas o sea hay animaciones nuevas por ejemplo las de prepartido que no creo que hayan programado para después no utilizarlas y también porque cuando te conectas en el juego a este nuevo OPT hay un apartado que dice dicho esto esperemos que este pequeño adelanto te va a esperar con muchas ansias el lanzamiento oficial o sea que te da a entender sin decirlo que es una beta del PES 2022 también que es importante esta beta que completes la encuesta te voy a dejar el link de la descripción y en lugar de descargarte en las redes sociales hagas un feedback oficial y les digas si te gustó o no o qué cosas hay para mejorar otra cosa importantísimo aclarar es que la beta dura hasta el 8 de julio y más importante aún que esto abre un montón de preguntas es que esta beta es cross cross gen sería o sea disculpen inglés podés jugar con gente de play 4 y si vos tenés la play 5 o viceversa y también en exos y esto abre la pregunta es el juego cuando sale de manera oficial el PES 2022 va a ser igual en play 4 y en play 5 solamente va a cambiar gráficamente como está sucediendo porque hay mucha gente que critica los gráficos a mi parecer los gráficos en play 5 que es donde estoy jugando yo no se ven mal y también si existe la chance que sea multiplataforma que sería un golazo porque antes de conectarte con un rival te aparece el símbolo de la plataforma y a mí me da a entender eso en donde falló con ami a mi parecer es que en las redes sociales oficiales no hay ninguna noticia de este lanzamiento o sea es como que tiraron el otp y listo arregles ustedes investiguen y como siempre la comunicación de con ami ahí está fallando un poco yo también creo que no le pusieron el nombre de PES 2022 o sea PES 2022 beta porque es algo muy temprano quieren validar sobre todo los servidores y no tanto el juego en sí como lo estamos viendo hoy por hoy sin embargo creo que hay algunas mecánicas que se van a quedar porque hay cosas que la explica muy detalladamente que llaman la atención y no creo que cambien en el juego final así que ahora vamos a ver estas mecánicas porque estoy seguro que más de uno que más de una la pasaste por alto así que acompañan las mecánicas que se van a quedar a mi criterio en la versión final pero mucho más pulidas son las nuevas mecánicas defensivas porque hay nuevas acciones por ejemplo en mi caso el cuadrado que genera el emparejamiento esto es lo que hace es como que mantiene una cierta distancia con el delantero rival como que lo mide y no es tan agresivo todavía no lo vi tan útil a este movimiento pero hay que practicarlo y la que más me gusta a mí es la defensa física que vuelve de PES anteriores es algo que me gusta mucho es utilizar el cuerpo para defender pero hay que tener cuidado porque hay veces que te pitan falta y hay veces que no pero cuando no sacas la pelota muy fácilmente así que también es cuestión de ir practicando lo quien ataque lo que se suma también es el escudo que es proteger la pelota si hay un botón para generar la animación no lo tenés que hacer vos mismo girando con el jugador como en el PES 2021 así que ya son nuevas mecánicas que se van viendo pero antes de pasar ahora a las mejores jugadas que vi en esta beta te digo que si todavía no te diste cuenta que vamos a traer el mejor contenido de 2022 no sé cómo hacer para que te des cuenta así que suscribirte que vamos a tener un montón de cosas de 2022 y el canal cada vez va a ir creciendo más gracias a ustedes gracias a la comunidad ahora si pasemos a las mejores jugadas a lo que puedo observar que es efectivo y que no en estos partidos de la beta de PES 2022 sinceramente lo que pude notar en mis primeros 20 partidos es que es muy efectivo es muy difícil de parar cuando un jugador se va en carrera ya sea por el costado o por el centro es casi imparable seguramente lo van a modificar en las versiones finales pero en esta versión es lo que está pasando también note que los arqueros están rotísimos muy chetados hacen tremendas atajadas voy a subir un clip especial de atajadas en mi twitter que es arroba frano play por si me querés seguir porque estoy muy sorprendido de las atajadas hay veces que es un poco exagerados los movimientos pero yo prefiero que el arquero ataje de esta manera y que no sea una bolsa de papa y también el movimiento más chetado más roto y más efectivo que por ahora no de ese cuadrado r2 si ya sé es un movimiento medio raro en la venta no funciona el cuadrado x por ahora y el super cancel tampoco funciona también entonces yo descubrí el cuadrado r2 que sería una mezcla entre los dos porque hace que el jugador haga un recorte a un movimiento una animación rápida que se asemeja a estos movimientos que les dije simplemente tenés que tocar cuadrado y rápidamente rápidamente r2 esto hace que cancele el disparo a una animación rápida tenés que apuntar para el lado que querés salir y es como que la pisa y digo que es parecido super cancel porque también afecta al defensor rival y por último lo que puede notar de los movimientos pero no por último del vídeo porque el vídeo sigue es que es bastante útil el disparo manual si lo sabes utilizar me metieron varios goles así yo por ahora no lo sé utilizar lo tengo que pulir pulir bien pero noté que es bastante útil ahora vamos a ver algunas curiosidades que venían en la beta como por ejemplo cuando es la próxima información de 2022 o algunas cosas que me gustaron que vinieron de la beta y por último voy a dar mi opinión acerca de la beta porque toda la comunidad la está dando y yo la quiero dar así que vamos a ir creo que lo más importante de la beta también a destacar es que nos dicen cuando va a ser la próxima información de pez 2022 nos lo dicen en las vallas publicitarias que sería el 21 de julio yo creo que van a poner el trailer del juego el adelanto esperemos que sea así pero al menos ya tenemos una fecha en concreto que es lo que me gustó también de esta beta me gustó mucho el modo cuando elegís el equipo me hizo recordar mucho a peso 11 que era muy similar y también me gustó cuando te informa que tu rival está listo ya sea en la antesala o en la estrategia creo que es algo bueno me parece que sirve que también la visual porque se necesitaba muchísimo tanto de elegir equipos en estrategia y todo lo que es eso y en cuanto a la venta lo que es mi opinión es que no nos tenemos que olvidar que es una venta y es una venta que básicamente es para testear los servidores veo gente que hay muy loca que se está desesperando que ya dice que pez 22 va a ser un fracaso yo sinceramente para hacer una venta no lo veo mal gráficamente yo al menos no lo veo mal díganme ustedes en los comentarios que piensan díganme si ustedes en la play 4 se ve muy diferente a lo que están viendo mi vídeo porque al menos yo en esa tónica no veo no me siento estafado o digo que es muy grave lo que estoy viendo porque no lo siento así y la jugabilidad por ahora me parece correcta pero es muy difícil analizar la jugabilidad cuando es una beta 100% y esto para mí es el 10% de lo que podemos llegar a ver lo que sí creo que era necesario que salga algo de 2022 la comunidad necesitaba algo hacía mucho tiempo no teníamos ninguna noticia y es algo que a mí en lo personal me pone contento porque tengo muchas ganas de crear contenido sobre este nuevo juego así que espero que ustedes me acompañen como digo siempre gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo